Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez entregándoles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 20 de febrero del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el día 20 de febrero del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, que el día de hoy está afectado por los bajos volúmenes de negociación debido al cierre de los mercados americanos, Soporte técnico estaría ubicado en los 1.500 puntos, que es una zona de soporte correlacionada con su marco de tiempo semanal, y una resistencia técnica ubicada en 1.530. Conserva un desplazamiento bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 31.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en 32.500. Conserva su tendencia alcista la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 65.700, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 68.500. Mantiene una estructura lateral la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de la Bolsa Valores de Colombia, soporte técnico ubicado en 26 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 27.20. Conserva una estructura alcista la acción de la BBC en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 4.400, y un nivel de resistencia técnico ubicado en 4.750, esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 4.850. Conserva una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en los 10.500, su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 10.300, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 11.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 10.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 10.600 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 11.200. Conserva una estructura lateral la acción de CLH en este marco de tiempo diario. Continuamos con la acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 10.000 pesos, su siguiente nivel de resistencia estaría cercano a los 10.500. Mantiene una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo diario. La acción de CONCONCRETO, soporte técnico ubicado en 9.700 pesos, y un nivel de resistencia técnico establecido en 10.030 pesos. Conserva una estructura lateral la acción de CONCONCRETO en este marco de tiempo. La acción de CORFICOLOMBIANA ORDINARIA, soporte técnico ubicado en 25.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 27.000 pesos. Conserva un desplazamiento bajista la acción de CORFICOLOMBIANA en este marco de tiempo. La acción de COPETROL, elaborando en las dos últimas jornadas velas tipo DOJI, soporte técnico estaría ubicado en los 2.300 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.500. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 2.550. Mantiene una estructura bajista la acción de COPETROL en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.050 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 2.080 pesos. Mantiene una tendencia bajista el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del CONDOR, soporte técnico ubicado en 1.150. En caso de ruptura de 1.150, el siguiente nivel estaría demarcado en los 1.060 pesos. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 1.240 pesos. Conserva un desplazamiento lateral la acción del CONDOR en este marco de tiempo diario. La acción de ETB, soporte técnico ubicado en 430 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito, elaborando velas tipo DOJI, soporte técnico ubicado en 17.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 17.500. Mantiene una tendencia bajista la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 19.800, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 20.800. Conserva un desplazamiento bajista la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte técnico ubicado en 38.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 40.000 pesos. Conserva una tendencia bajista la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. Continuamos con ISA, la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 13.500, establecido por su promedio móvil de 200 días, y un nivel de resistencia técnico ubicado en 14.000 pesos. El activo estaría estructurando un cruce negativo de 20 y 40 días, conserva su tendencia bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 13.500. Continuamos con Mineros, soporte técnico ubicado en 2.370, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 2.500. Conserva una tendencia bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 27.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 28.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 1.235, y un nivel de resistencia cercano a los 1.325. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en los 2.950, lo que era este nivel de resistencia le convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. El activo en las últimas cuatro jornadas estaría mostrando velas de presencia de vendedores, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 3.100 pesos, que es una zona de resistencia mayor para esta acción. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, resistencia técnica ubicada en los 32.500, y un soporte técnico demarcado en 31.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcementos Argos, soporte técnico ubicado en los 8.500, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 9.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Alcementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alda Vivienda, soporte técnico ubicado en los 30.500, y un nivel de resistencia establecido en los 32.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Alda Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Argos, resistencia técnica ubicada en los $18,100 pesos, lo que era este nivel de soporte se le convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico, y un nivel de soporte establecido en los $17,500, que es una zona de alto volumen a precio para esta acción. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura, que comienza a demarcar vela con presencia de vendedores en este nivel, muy cercano a los $38,000 pesos que es su zona de resistencia, y un soporte técnico demarcado en los $36,000 pesos. Conserva una tendencia bajista la acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.